¿Es cierto que cuando te enterás que se retira Víctor Hugo Sotomayor, decidís hacer un asado? Me salió natural, desde la alegría de saber que no lo iba a tener que sufrirlo más. Abreu y la dureza de Sotomayor en una época picante de San Lorenzo vs Vélez. Era el zaguero que lo sufría ya en la semana, cuando vos tenías que pensar que te enfrentabas con... Con Sotomayor. Sí, Sotomayor fue el peor. Era una época donde pasaba la pelota, no pasaba el hombre, o viceversa. Era un fútbol muy duro. Nos creamos bajo la... que el defensor tiene que meter miedo. ¿Cómo hacen San Lorenzo y él en Vélez cuando se enfrentaron? Claro, aparte agarré la mejor época, ¿no? Porque venía todo aquel quilombo de Oscar Chilaber. Y se frena Chilaber, sacala. ¡Ah! Es fuerte que le fue a Ruggeri. Una rivalidad terrible. ¿Y quién cayó? El paloma este, el bambi. Caí yo en el medio de los partidos de eso. Le diste una, ¿no? El Roly Escudero va a sacar un lateral y lo veo atrás. Ya sé que me va a partir, Liz. Entonces, en eso que viene la pelota, yo de cabrón, hago así, me acurruco. Y abro los brazos, pero para aguantar el mangazo. Justo en esa pelota, Víctor Hugo quiso anticiparme bien, honestamente. Y como me pasa por el costado, como abrí los brazos, no le pego un codazo en la nariz, le quiebro el caballete. Mira cómo tiene el brazo hinchado, Soto Mayor. ¿Para qué? Sangraba en eso que lo estaban tratando de cortar la sangre en el piso. El doctor le empezó a decir, no, 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 no podés entrar, no podés entrar. Pará y me dice, dejame que entro, lo quiebro y me voy. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.